Muy bien, ahí escuchamos a los vecinos autoconvocados en la puerta de nuestra comisaría aquí en San Clemente del Tuyú. Y más que nada pedían por el tema de seguridad, de hurtos, de situaciones, de casas de los vecinos que son residentes, de los que no lo son también. Y parte del petitorio que fue en una carta enviada al señor gobernador Axel Kicillof. Mientras seguimos compartiendo algunas imágenes con ustedes, les voy a leer lo que han pedido. Han solicitado una mayor presencia de efectivos policiales dedicado a su labor específica durante las horas laborales. Que los efectivos demuestren una predisposición proactiva aplicada a una prevención efectiva en las diferentes modalidades del delito. Una adecuada administración y distribución de los recursos del distrito en función a las problemáticas planteadas. Mejor y mayor atención a las víctimas de delitos en todo circuito jurídico que el proceso implica. Que se evalúe la capacidad de idoneidad de los jefes de dependencia. Ya que sus políticas de prevención no estarían siendo eficientes en razón obviamente a los resultados. Este fue el petitorio que hicieron estos vecinos autoconvocados. Y seguramente ya vamos a recibir algún tipo de respuesta porque se ha enviado, como ya dije, al señor Axel Kicillof. Con toda esta información nos vamos a ir a un nuevo corte comercial. Quedate con nosotros que enseguida regresamos con nuestro cuarto y último bloque.